Corre, corre Crash, corre No, 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 no ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro más rápido? Alguien que me ayude Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy chicos, estamos en un nuevo juego Scratch Bandicoot 4 Es el primer juego que estoy subiendo jugando en el Nintendo Switch Así es que chicos, vamos a comenzar con esta partida que sé que este juego les va a encantar. Muy bien chicos comenzamos la historia Despertar brusco dice por aquí. Muy bien, comenzamos con la historia chicos, venga Gas Bandicoot Al fin, yo el gran Neo Cortex te tengo justo donde quería Y ahora el golpe de gracia Silencio, tonto Ok, creo que ellos son los malos y están buscando a Crash Bandicoot ¿Otra vez? Al menos Uka, Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión No me quedaré de brazos cruzados escuchando tus desvaríos otra década Y tu forma de masticar Ok, ¿qué está pasando chicos? ¿Se está haciendo como un portal o algo así? ¿Se murió? Déjalo Cumplió su propósito Uy chicos, creo que nos van a encontrar Así comienza Crash Bandicoot 4 Muy bien Ey, pues ya estamos ahí ¿O qué pasa? Un gran poder ha despertado Crash Temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras Al parecer Crash no quiere saber nada está bien a gusto ahí acostado Nos han levantado chicos nos han levantado ahí del mueble Hay que comenzar esta aventura y vamos a ver qué tal nos va chicos Yo la verdad es la primera vez que juego un Crash Bandicoot nunca había jugado otro Por lo que he visto en videos y ese tipo de cosas Tenemos que buscar o tenemos que ir rompiendo algunas cajas que son como estas me parece Así es que bueno voy rompiendo cajas y a ver qué nos encontramos chicos Ve para saltar Perfecto ¿Y eso qué es? Uy, casi me caigo ahí chicos ¿Puedo dar doble salto? Ah, tiene doble salto Ok Vean estos cangrejos están un poco raros chicos Oh, le pegué a uno y ese le pegó a otro Perfecto chicos Esto se rompe Ok, esto no se rompe son como de rocas Cuidado ¡Ey! ¿Qué es eso? Se parecía al de Pumba Se parecía al del Rey León ¿No? Ok, ok, ok Tenemos que seguir rompiendo cajas chicos Aquí brincamos Doble salto Perfecto chicos Seguimos rompiendo estas cosas chicos Aquí hay unas TNTs F Ok Ok Ya me di cuenta que las TNTs son peligrosas chicos y no tenemos que tocarlas Pues avísenme Avísenme que no tengo que tocarlas ¡Ay! No, 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 no Le salté encima Entonces sí podemos saltarles encima pero no podemos tocarlas Ok, ok, ok No las podemos reventar ahí con la mano porque entonces explotamos Perfecto chicos Entonces ya sabemos Las TNTs se rompen saltando encima de ellas Perfecto chicos Creo que vamos bastante bien ¿Eh? Punto de control Esto es como un checkpoint o algo así Perfecto chicos Vamos a romper esto también Y dice Aku evita que recibas daño ¡Ah! Vean Nos está acompañando Aku Eh... Muy bien Cuidado con esas Hay que tener cuidado chicos que hay unas arañas acá bastante peligrosas Me voy a ir por este otro lado Muchísimo cuidado chicos Seguimos reventando cositas A ver que nos encontramos ¿Me puedo meter por acá? No Vamos a continuar chicos Vamos bastante bien Cuidado con las arañas ¡Ey! ¡No! ¡Uy! Algo me hizo daño No vi si era a lo mejor una TNT o algo así Cuidado chicos con las arañas esas fosforescentes Voy rompiendo las cajas que voy encontrando Vamos usando el doble salto y toda la cosa Perfecto chicos Creo que llegamos ya a un siguiente nivel ¡Ey! Esto está fácil Esto está fácil ¿Y eso qué es chicos? Es como un volcán o algo así ¡No! Tengo a los malotes detrás de mí y me han aventado al vacío ¡Oh! Vean eso chicos ¡Hala! ¿Y esos qué son? ¡Uy! ¡No! Reventé una caja se me pasó No puede ser aquí tenía que saltar Madre mía chicos se me pasó una caja ya Bueno no pasa nada no pasa nada chicos estamos aprendiendo a jugar así es que no pasa nada no pasa nada vamos a continuar por acá miren 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 ahí andan unos perezosos ahí muy bien ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Vean 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 Ok 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 está tirando unas cosas raras toma para tu casa amigo venga doble salto por aquí cuidado ¡Uy! está tirando las cosas ¡Vamos! para tu casa venga seguimos buscando cajita rompiendo todo chicos dice A para agacharte ok así ¡Oh! ya vi como me puedo agachar cuidado que siguen aventando todas las cosas esas perfecto chicos vamos para acá doble salto rompemos aquí muy bien chicos ¡Uy! esto se cae esto se cae debemos tener cuidado perfecto chicos bastante bien llegamos a una cueva y ahora ¿esto qué es? ¿a dónde voy? ¿a dónde llegué? ¡Ah! esto es como un bonus o algo así ok ¿qué tengo que hacer? tengo ni idea ¡ay no! así la puedo reventar la de arriba perfecto chicos y allá arriba ¿cómo subo? tengo ni idea ¿eh? aquí le pego no, no, no no sé cómo a ver así y salto acá arriba ¡Uy! ¡No! me caí ¡jefe! chicos estoy fallando muchísimo ¿me puedo subir otra vez al bonus? ¿lo puedo intentar de nuevo? ¡ah! lo puedo intentar de nuevo chicos a ver vamos a intentarlo de nuevo vean yo creo que este va así perfecto después este va así después por aquí tengo que saltar y romper esta caja de acá eso era lo que me había faltado chicos después hay que reventar todas estas y había visto que ¡ah! sí como que se aventaban pero igual no sirve de mucho bueno llegamos acá ya a una nueva zona chicos y nos subimos acá a ver ¿qué es lo que pasa? ya tenemos dos diamantes 79 cajas de 104 uy chicos creo que si nos faltan bastantes bastantes cajas pero bueno vamos bien vamos bien según yo nada más me ha pasado una pero quién sabe de repente y faltan más cuidado con las arañas estas chicos estamos en la cueva vamos continuando me está gustando mucho el juego díganme aquí abajito en comentarios si les está gustando la historia uy chicos ¿qué es eso? chicos ¿qué es esto? a ver ¿me tengo que meter para acá o qué pasa? cuidado 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 ¿tnts? uy no me caí ya morí dos veces chicos esto va a estar difícil esto va a estar bastante complicado y es que quería reventar la tnt pero como que se complica a ver me vengo para acá después salto aquí le salto encima ¡ay no! está muy difícil ya morí tres veces no puedo reventar esa tnt venga que la siguiente es la vencida chicos vamos con todo con todo uno dos doble salto le salto encima ¡doble salto! ¡agárrate! ¡no! ¡efe! chicos venga intento 10.784 si se puede una dos doble salto le salto encima uno dos doble salto ¡uy! tengo que regresar tengo que regresar ahorita esperen tengo que regresar ahí está uno aquí está chicos ahora sí ahora sí lo estoy logrando esperen que lo estoy logrando vamos doble salto doble salto si se logró se logró se logró se logró chicos después de morir como 70.000 veces tengo ya mis tres diamantes eso me gusta ¡ay cuidado! cuidado vean esto estas cosas se esconden ok esto va a estar complicadísimo esto va a estar bastante bastante feo vamos rápido rápido ¡uy! esto es malo cuidado chicos casi pierdo aquí salto aquí salto aquí salto cuidado el mono feo toma para tu casa ¡ay no! no me bajó vida ¿verdad? me bajó vida chicos voy a reventar estas cosas perfecto cuidado hay que esperar hay que esperar en este juego el chiste es no desesperarse y ya está ¡uy! cuidado ¡uy! cuidado bien buenísima ok aquí como le hago chicos hay que saltarle encima a las TNT ¿recuerdan? y ahora si nos vamos de aquí para que explote bastante 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 bien vamos para acá para este lado y tenemos 100 cajas de 104 no estuvo nada mal para ser nuestra primera vez nivel completado 3 diamantes chicos me ha gustado bastante dice que con 3 más chicos podemos desbloquear otro aspecto me faltaron 4 cajas no me lo creo chicos pero no pasa nada para ser la primera vez creo que estuvo bastante bastante bueno seguimos ahora con cumbre N Sanya ok que sigue por aquí ¿tiene miedo Crash Crash me recuerda un poco a Luigi porque si tiene miedo chicos no voy a venir para atrás a ver si veo alguna cajita por ahí pero me parece que no vamos a reventar vamos a reventar chicos muy bien por acá nada más veo fuego por acá por este lado no tenemos mucho la verdad vamos a continuar chicos vamos para acá y a ver que nos encontramos rompemos estas dos cosas me tengo que colgar ahí me tengo que colgar ahí venga como Tarzan buenísima perfecto chicos les recuerdo chicos que este juego es Crash Bandicoot 4 it's about time el juego está bastante bueno y yo ando perdiendo pero 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 vamos bien vamos bien chicos ok 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 ya no me he topado con TNTs y vean esto tengo que ir corriendo rápidamente y aplanarle a la para deslizarme por abajo ahí está no se vio muy épico como pensé pero funcionó pero funcionó chicos me voy a colgar aquí y ahora miren puedo agarrar todas las cosas de arriba hacia abajo brincar y cuidado que esto se rompe uy bastante bien bastante bien chicos bastante no le pegué a una TNT uy chicos porque hago eso le tenía que pegar a una aquí y a este le salto se me olvida eso chicos no puede ser ahí ya explotó la TNT uy cuidado cuidado vamonos revienta TNT chicos y tenemos ahí uno de los monos esos que son bastante bastante peligrosos ahora tenemos que colgarnos en la liana como Tarzan chicos ahí vamos y salto uy uy no 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 casi me caigo casi me caigo por querer agarrar todas las frutas esas que fruta es esa chicos no se ustedes díganme en comentarios que son duraznos o que son a ver chicos esta es la buena vamos bueno ya me pegué no es tan la buena hay que esperar a que este mono dé el primer golpe y después ya podemos golpearlo nosotros tranquilamente muy bien reventamos estas cajitas esperamos a que la roca esta se ponga mas oscura bueno chicos tenemos que continuar por las piedras venga uy 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 no se como pase no se como pase chicos pero lo logre pero lo logre miren miren esa rata fantasma que pasa con la rata fantasma que nos va a hacer ok cuidado tenemos que brincar aqui no tengo que brincar cuando no este osea esto va a estar mas dificil de lo que pense chicos este juego si que esta bastante bastante complicado vamos a esperar a que reviente la tnt vamos a ver 1 2 3 salta 1 2 3 salta 1 no chicos esto va a ser dificil esto va a ser dificil ya les digo yo ya les digo yo que esto va a ser complicadisimo vamos a ver 1 2 3 1 2 3 salta 1 2 3 salta 1 2 3 salta 1 2 3 salta ya esta ya esta chicos ni agarre las cajas esas pero que ha encontrado crash vamos a averiguarlo que es eso no una trampa ay no chicos hemos caído en una trampa que es eso hay muchos huesos aqui ala es el primer boss no madre mía esto va a ser dificil corre corre crash corre no 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 que tengo que hacer como corro como corro mas rapido alguien que me ayude no puede ser chicos esto va a ser dificil ay ahi estaba uno de los diamantes y ya no lo agarre como corro mas rapido alguien que me diga porque esto no tiene tutorial y no me avisan ay 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 chicos ay 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 me salve me salve ah no 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 cual me salve no me he salvado ahi viene ahi viene chicos rapido 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 uy no me varié ay 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 ya las cajas no me importan lo que quiero sobrevivir rapido uy no la liana no la agarre ay 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 chicos no puede ser ahi esta ya me agarre lo bueno que teniamos checkpoint ahi perfecto ahi viene ahi viene el malo malote ahi no 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 me vengo por abajo me vengo por abajo vamos con todo chicos viene el malo malote el espiritu ahi no se quien es ahi porque me regresé ya no quiero cajas no me va a comer corre corre lucky corre lucky me faltaron como 20 cajas chicos pero crash esta bastante contento y yo tambien asi es que no pasa nada asi es que no pasa nada creo que estuvo bastante bien se ha logrado chicos hemos pasado lo hemos pasado que es lo importante y continua la historia vean eso uy 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 hemos llegado a una zona y un limite y ya nos esta persiguiendo este mono uy no nos tuvimos que aventar eh quien esta ahi que quítamelo quítamelo crash como se le puso crash nani loli si las mascaras cuanticas regresaron aku como esta es una grieta cuantica parece ser una puerta entre dimensiones les dije queda como un portal es otra dimensión hay que cruzarla buscar a mis hermanos y solucionar esto antes de que algún tarado con un plan de un ego desmedido haga algo muy tonto vean sin saberlo uca uca nos allanó el camino al futuro cuando mi generador de grietas este listo dominaremos la totalidad del tiempo y el espacio engine embrio querían hablarme sobre algunos de sus proyectos maestro mi aparato mecánico hipnotizará a un ejército y mi poción ¿que va a hipnotizar a un ejército? los hará invencibles claro si seguro diviértanse con sus pistolas de rayos o como sea eso se ve que están muy tontos no creo que puedan hacer nada contra nosotros pero bueno como quiera debemos tener cuidado chicos uy esto se pone bueno chicos a ver chicos hasta aquí lo vamos a dejar el primer capítulo si les ha gustado chicos Crash Bandicoot díganmelo aquí abajito en comentarios para continuar con la historia la verdad es que me está gustando bastante y yo quiero saber si a ustedes les gusta si llegamos a una meta a ver dejen les digo de cuantos likes si llegamos a este video a 10 mil likes y todo mundo se suscribe y activa la campanita vamos a continuar con esta serie chicos así es que solamente 10 mil likes para poder continuar con la serie y bueno chicos hasta aquí dejo el video del día de hoy si les ha gustado no olvides dejarme un buen like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos ya saben que los quiero un montón y que nos vemos muy pero muy pronto en un nuevo video me despido chicos voy